La vida no es justa, ¿verdad? Verás, yo nunca seré reina. Y tú, nunca verás la luz de otro día. Adiós. Nunca te dijo tu madre que no jugarás con tu comida. ¿Y ahora qué quieres? Vengo a comunicarte que el rey Mufasa está en camino. Espero que tengas una buena excusa por haber faltado a la ceremonia. Sasu, me hiciste perder mi bocado. Perderás más que eso cuando el rey termine contigo. Está más enfurecido que un rino con hernia. Estoy temblando de miedo. Ya, Scar, no me mires así. ¿Scar? Suéltalo. Siempre tan oportuno, majestad. Vaya, mi amado hermano desciende de las alturas para mezclarse con los plebeyos. Sarabi y yo no te vimos en la presentación de Simba. ¿Era hoy? Oh, me siento en verdad terrible. Se me debe haber pasado. ¿Sí? Eso es algo imperdonable. Como hermano del rey, tú debiste estar en primera fila. Yo estaba en primera fila hasta que llegó esa bola de pelo. La bola de pelos es mi hijo y tu futuro rey. Oh, ensayaré mi reverencia. No me des la espalda a mí, Scar. Ah, no, Mufasa. Será mejor que tú no me la des a mí. Es un reto, Scar. Calma, calma. Jamás me atrevería a retarte. Lástima. ¿Por qué no? En la inteligencia yo tengo la parte del león. Pero en cuanto a la fuerza bruta, creo que no recibí buena herencia, hermano. Ah, hay uno en cada familia. Dos en la mía. Y siempre arruinan las ceremonias reales. ¿Qué voy a hacer con él? Sería un muy bonito tapete. ¡Sasú! Y además, cuando se ensucie, puede sacarlo y azotarlo.